Muy buenos días a todos y a todas. Te quiero dar las gracias a los distintos medios que estamos hoy aquí. En la sede del partido nuestro, en la rotada de Coalición Canaria. Es un sitio atípico porque no habíamos hecho aquí una rueda de prensa desde hace años. Pero he querido hacerlo aquí hoy para aclarar algunas circunstancias y algunas dudas que circunvalan por algunos sitios desde hace algún tiempo. Bueno, como la gente sabe, tengo el honor de ir a la Cámara Alta, al Senado. Me nombraron candidato hace 45 días aproximadamente. Y bueno, llevamos en campaña estos 45 días últimos. Haciendo lo que hemos hecho siempre, en todas partes, explicando, contando y dando a que la gente conozca el programa electoral y este que les habla, pues el papel, si al final sale, lógicamente va a ser en esa Cámara Alta para los próximos cuatro años. Han coincidido varias cosas. Una es la única vez que ha pasado hasta ahora que un alcalde va a ser un candidato de Coalición Canaria. Yo creo que eso es un plus importante. Actualmente son muchos alcaldes de toda España los que han ocupado este puesto a lo largo de estos últimos cuatro años. Yo, como siempre digo, tal vez el alcalde es el que mayor conocimiento y podemos decir incluso el que más próximo está a la situación real que la gente cuenta, que la gente sienta y es el pálpito más, digamos, próximo también. Bien, no había pasado nunca que un candidato del partido fuera de la zona norte. Creo que eso también, para todos los que viven aquí en el norte, creo que es un aval importante. Eso yo, desde luego, desde el principio me lo tomé como un honor, como una ilusión y como una emoción especial. La primera cuestión que dejé claro era que, lógicamente, tenía que ser compatible con seguir siendo alcalde para estos cuatro años. Y es una de las cosas que sí quisiera dejar clara, ante las preguntas, dudas, que mucha gente me suele hacer, si a partir de enero del año próximo sea elegido para el Senado o no, voy a seguir siendo alcalde o no. Quiero dejar perfectamente claro, fundamentalmente, ante los vecinos de la villa, que pase lo que pase, voy a seguir siendo alcalde a partir de enero del año próximo y voy a estar en la alcaldía a lo largo del mandato entero que va a culminar en mayo del año 2019. Hubiera sido, por parte mía, una falta de honor y de compromiso con un pueblo que, después de habernos dado un impulso electoral importante y una mayoría absoluta contundente, a los cuatro meses, dejara de ser alcalde. Por lo tanto, insisto otra vez que, pase lo que pase, el 20-D, voy a seguir siendo alcalde para los próximos cuatro años. Es perfectamente compatible. Ejemplos hay que presidentes de comunidades autónomas han estado en esta Cámara Alta a lo largo de estos cuatro años y yo tengo un ejemplo que me parece el más práctico, el ejemplo, el que Ricardo Merchor fue, que fue senador cuatro años y presidente del Cabildo Insular durante esos cuatro años. Tal vez uno de los senadores de forma más activa participó en el Senado durante esos cuatro años, presentando mociones, interpelaciones, preguntas y defendiendo a su isla durante esos cuatro años, desde el año 2003 al 2007, coincidiendo con ser presidente del Cabildo Insular. Más fácil, más cómodo y, por supuesto, perfectamente posible que, siendo alcalde, puedas también estar en esa Cámara Alta durante cuatro años. El Senado, pues, tiene un régimen de sesiones de plenos cada 15 días, por lo tanto, pues, sería estar cada 15 días, martes, miércoles y jueves. Y, por suerte, creo que tengo un equipo solvente, perfectamente capaz de seguir llegando, llevando los asuntos públicos en este pueblo sin que esos tres días esté yo aquí. Sería hasta una soberbia, por la parte mía, considerarme imprescindible. Un buen alcalde es aquel que tiene un buen equipo y yo presumo de tener un excelente equipo que, si al final salgo senador, pues, esos tres días que voy a estar fuera, perfectamente serán cubiertos por las personas que estén aquí. Otro tema que quiero dejar claro, aunque por ley es así. Cuando se ocupan dos cargos públicos, no puede haber más que un solo sueldo público. No pueden haber dos sueldos públicos. Ya he dicho que, si soy senador, cobraré solo y exclusivamente ese sueldo. Y voy a hacer la renuncia pública al sueldo que actualmente tengo como alcalde. Eso es porque es así, es porque quiero hacerlo así y yo creo que con eso se contribuye incluso a que mi sueldo se invierta en otras cosas de carácter público que se pueden hacer a lo largo de estos cuatro años. Digo esto porque muchas de las personas que no están en esto de la vida pública pueden pensar que cuando uno ocupa varios cargos, en este caso serían dos, pues, tiene la facultad de poder cobrar ambos sueldos. Por ley es así. Dos cargos públicos sí es posible tenerlos, pero no se puede tener más que un solo sueldo público. Por lo tanto, sería también una contribución al ahorro de mi nómina como alcalde y si no es así, pues, nada, no pasa absolutamente nada. Yo el día 20 como persona no me juego nada. Coalición Canaria no se juega nada. Canaria sí que se juega mucho. El norte de esta isla sí que se juega mucho. Créanme ustedes que sería para mí un honor, si al final tengo el aval de los votos, de esta zona norte en la cual estamos, hay tres aspectos que me encantaría, lógicamente, en ese Senado, levantar la voz en alto de una forma clara y pedir una ayuda y un plan especial para que se solventen las colas de la TF5 cuanto antes. Somos conscientes que eso lleva a un plan de inversión importante. El gobierno de España hasta la fecha y en los últimos años ha hecho recortes escandalosamente fuertes que hemos sido incapaces prácticamente de poder hacer frente a muchas cosas, ya que de un plan de carretera de 200 millones de euros cada año, a lo largo de estos cuatro años solamente han habido 40, 50 para cada año. Por lo tanto, ese sería uno de los elementos que, por supuesto, me gustaría mucho como canario y, lógicamente, como tinerfeño y habitantes de esta zona norte, sabiendo perfectamente y siendo conscientes del sufrimiento que todos los habitantes de esta parte norte tienen que hacer cada día, de los 12 meses que tiene cada año, 10 meses, y de lunes hasta los bienes de estar en cola una hora y media, una hora 45 minutos y hasta dos horas a veces. Me gustaría mucho también presentar una moción y que el Senado diera el visto bueno para buscar una partida económica para acabar el anillo insular cuanto antes. Estamos hablando que faltan 300, 400 millones de euros. Esos son los tiempos que estamos. La administración en Canarias exclusivamente encuentra unas dificultades importantes. Sería para mí un gran honor presentar una interpelación para que el Senado se pronunciara sobre una obra que para este norte y para esta isla es crucial, que es la interconectividad norte-sur, sur-norte. Y, por supuesto, no me escondo tampoco que sería un honor personal y político también de buscar una partida importante para apoyar la construcción del puerto, del puerto de la Cruz. Deuda histórica que el gobierno de España con Canarias y con esta isla y con el puerto tiene desde hace tiempo y lo he hecho público, vuelvo otra vez a hacerlo hoy público, que sería un gran honor para mí presentar una moción para que el Senado se pronunciara para que hubiera una partida económica importante en el gobierno de España y en el presupuesto del año próximo. Como se aventura, además, que no va a haber ningún partido político que va a obtener una mayoría absoluta, significa que, a lo mejor, un solo cargo, un senador, puede ser no importante, imprescindible para los próximos cuatro años. Nosotros, el partido nuestro, y creo que Coalición Canarias lo ha demostrado con creces, nunca ha sido un partido rupturista, al contrario, hemos intentado ayudar y que se colabore en todo lo que se pueda en el gobierno de España, pero nosotros no nos presentamos a las elecciones estas para gobernar España. Nos presentamos para ayudar a rentabilizar planes de inversión para Canarias y específicamente para esta isla en la que estamos ahora. Y específicamente yo, pues, permítanme ustedes también, para intentar rentabilizarlo todo lo máximo posible para esta zona norte, carente de importantes inversiones desde hace tiempo, y como yo decía en estos últimos días, no se trata de que la gente busque trabajo hacia el sur, se trata de generar inversiones en el norte y que la gente sea capaz de quedarse en su sitio, en su pueblo, en su zona, para tener un empleo digno. Bueno, y con esto, pues, no he querido otra cosa, sino antes que la campaña electoral empiece, aclarar y dejar, pues, esas dudas que mucha gente, es verdad, me plantean cuando estoy en un acto, bueno, en la calle. Hemos tenido llamadas incluso porque, bueno, hay una inquietud de muchísimas personas, pensando que presentarse al Senado, y si al final estoy ahí, significa la obligación de dejar de ser alcalde. Insisto, para mí va a ser un plus personal en horas de trabajo importante. Los que me conocen a mí, que de los que me estarán viendo serán muchos, saben que yo soy un hombre de trabajo y de constancia. Soy un hombre que se incorpora a su ayuntamiento todos los días a las seis y media. Y que dedica catorce o quince horas de trabajo cada día. Que no tiene ningún premio, ni es ningún plus. Cuando uno se presenta a un cargo público, somos servidores públicos, y no nos tenemos que quejar por nada. Para eso estamos. Lo único que voy a hacer es una redistribución, y de esas horas, emplear unas cuantas horas al mes, para mi trabajo y las funciones que tengo que tener, si soy elegido, pues, bueno, senador. Bueno, los que me conocen también saben que no voy a ser un senador de simplemente estar en el sillón. Soy, si soy, y voy a estar allá, voy a ser un senador de trabajo, de compromiso y de defensa de la isla por la cual estoy ahí. Piensen ustedes que es una Cámara que defiende el territorio, y mi circunstancia es la isla en la que estamos. Y esa va a ser la clave que voy a tener durante esos cuatro años. Si no es así, no pasa nada. De los lugares en los que esté, seguiremos trabajando, empujando, impulsando, para que nuestra preciosa isla, bueno, esté situada en el mundo. Pero si al final cuento y contamos con el aval de los votos el 20D, pues, esa doble función como senador y como alcalde, la ponga al servicio público del ciudadano de a pie. Ser servidor público es tener el oficio de servir a la gente durante cuatro años. Yo, en el Senado, creo, creo que es una Cámara que hay que adaptar y reajustar a los tiempos en los cuales estamos, pero es una Cámara solvente que va, además, a tener dos o tres temas importantes para los próximos cuatro años, que solamente voy a hablar de tres. Uno le va a tocar reformar el Estatuto Canario, para los canarios, muy importante. Otra le va a tocar, pues, también formar parte de la reforma de la Constitución Española, donde Canarias debe de tener unas especificidades perfectamente puestas. Y después, el REF Canario. Mucha gente de los que nos estará viendo estará pensando, bueno, ¿y el REF qué es? Le voy a dar dos ejemplos solamente. El REF es lo que nos permite que una tercera parte de la que pagamos por luz al mes lo pague una subvención del Gobierno de España que aparece en el REF. Si no tuviéramos REF, no tendríamos el 50% de descuento que tenemos cada vez que uno viaja. Si no tuviéramos REF, no estaríamos pagando EJIC, estaríamos pagando el IVA. El IVA es que cada vez que vas, compras o comes algo fuera, pagas un 20%, un 21% y hasta un 24%. Por lo tanto, el REF es un instrumento de vida para los canarios de obligado cumplimiento. Y yo voy a trabajar y a que lucho para que el REF tenga carácter constitucional. No como estamos ahora, pidiendo como si fuéramos, pues, como unos mendigos cada cuatro años, dependiendo del presidente que esté, que contemple que Canarias es una comunidad que no es mejor que nadie, pero que no queremos ser peor que otra. Y actualmente tenemos un déficit económico importante porque el Gobierno del PP, el Gobierno de España, ha tenido un trato pésimo durante estos últimos cuatro años. Por lo tanto, aclarado todo esto, solamente les pido una cosa. El 20D es un día de fiesta, de comercios abiertos. Voten a quien quieran, pero vayan y voten. La participación es la cuna que la democracia tiene. Es el efecto que el ciudadano tiene de votar libremente a quien quiera. No pido el voto, ni para mí, ni para el partido político mío. Pido simplemente participación. E insisto, si soy senador por esta isla, lo voy a hacer compatible con ser alcalde de la Villa para los próximos cuatro años. Ser senador es un honor. Ser alcalde es el mayor honor que cualquier habitante de un pueblo puede tener. Y ese es mi compromiso, claro, firme y contundente para los próximos cuatro años. Buenos días y muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.